Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos voy a hacer tres cosas que es para ya irme del castillo que ya lo hice de una vez, que no lo pude grabar porque me castigaron, porque dijeron que estaba robando y en realidad no estaba robando, pero bueno. Necesito hablar con ella con urgencia. En un episodio anterior hablamos con ella y ella nos ayudó. Así que con plata, así que necesito hablar con ella porque va a ser de gran ayuda eso. Por lo menos necesito comprar una ganzúa, estuve buscando mucho rato esto y no... Entonces tengo que ir a Skerling. Es mi deber de sepultar, hay que decirlo. Y esto da lo mismo. Entonces me pide... Entonces me explica dónde. Y ahí yo le digo que yo cómo puedo pagar un soborno y ella me regala. Puedes decirle que Sr. Robad te envió a Ujiz, para preguntar al priestor de París como la gente sepulta. Eso suena razonable. Ya bueno, entonces con esto mucha gente no hace esto, ojo. Mucha gente no le pide plata a ella. Yo la verdad que no sabía. Esto fue sin querer, esto no... No era algo que supiera. Así que bueno, me salió de suerte de que... Hablara con ella y ella me ayudara con plata. Porque no me conviene venderle a este tipo nada. Porque no... Este tipo no te... Prácticamente... Te... Te... Te bajan mucho los precios. Los precios que te... Que te da este tipo... Eh... Son asquerosos. Pero no conviene. Y aquí solamente hay que comprar una ganzuda. No hay que comprar más que eso. Solamente es eso. Y cierra el trato... De 18. Si al final... Yo por lo menos tengo... En este momento... Tengo 17... Ni siquiera me alcanza para la ganzuda. Así que bueno. Y lo otro que... Ella nos dice que... Que claramente... Eh... Esto está en... Esto está en... ¿Cómo se llama? En... En la torre... O sea, en... En la armería. ¿Ok? En la armería, según yo... Es esta que está acá. Porque veo que hay armas. Es lo que yo saco como conclusión. O sea... Estuve pasando mucho rato... En el episodio anterior... Que... No encontré absolutamente nada. O sea... No... No sé por qué se queda... Tanto pegado. Esta mierda se queda pegado muchísimo. Eh... Estuve pasando mucho rato. Y no encontré nada. ¿Ok? Así que... Lo único que puedo pensar... Que esta es la armería. Porque tenemos esto. Que aquí hay que fijarse... En que... Esto no lo vamos a poder abrir. Es difícil. Eso tampoco. Es difícil. Tiene que ser algo fácil. Algo que nos deje... Eh... Realmente abrirlo. Y ojo. No nos pueden pillar. Si nos pillan. Está fácil. Si nos pillan... Eh... Estamos cagados hasta el... Hasta... Oh... Estamos cagados hasta el pico. No se me puede romper la ganzúa. Porque solamente tengo una. No tengo ganzúa. Hermano. Se me rompió. Ok. Voy a tener que cargar partida. No sé si... Creo que cargué mal. ¿O no? No sé si cargué mal. A ver, veamos. No, no cargué bien. Pero bueno. Eh... Voy a tener que hacer exactamente lo mismo. No. No... No tengo la plata suficiente como para comprar nada de eso. Y esta tipa no está ahí. Hay que esperar a que ella venga. Eh... Si ella no se acerca... No... No tenemos la plata, ¿no? Ahí viene. Ok. Entonces esperemos... A que baje. Es como lo... Lo principal, supongo. Eh... Ya. No puedo hablar con ella hasta que no se detenga en un sitio. Es simple. Entonces ahí voy a empezar con ella. Tengo que ir acá. Tengo que hacerle lo mismo. Esto es eso. Tengo un buen corazón. No puedo vivir con el pensamiento de mis padres que estén dejados en el bosque para ser comida para los perros extraños. ¿Cómo pueden encontrar sus espíritas de paz hasta que se restan en el bosque? Mi querido chico. ¿Tienes tu propia vida para darles un hermoso cristiano? Mi corazón va a salir a ti. Y aquí... Bueno... Lo voy a adelantar. Voy a adelantar todo eso porque... Porque todo eso ya es... Es algo que ya sabemos. Nos va a dar eso. Y ya está. Ok. Con eso listo... Gracias, mi hermosa. Eh... Estamos listos. Bueno. Entonces... Ahora hay que hacer lo que hicimos delante. Que es lo mismo. Pero... Esta vez sin romper la ganzúa. No debería romperse la ganzúa. La ganzúa, de hecho... Eh... Tiene más de una vez de utilidad. O sea, no es... No es un objeto... Ah, qué pesado esto. No es un objeto... Que debería romperse a cada rato. Yo no sé qué le pasa a esto. Esto, pero realmente... Últimamente ha estado... Ha estado... Realmente... Realmente... Eh... Realmente pesado. En serio. Bueno. Veamos si es que ahora realmente... Cambio un poco. Le bajé un poco los gráficos. La verdad, no sé. La idea era abrir esa parte... Esa parte que les dije. O sea... Es una ganzúa solamente... Y eso es todo. Pero aquí... O sea... A ver... Te pillan... Te vas a la cárcel... Y te echan. Te echan. Completamente te echan. O sea... Te van a votar. Así que... Tienes que saber hacerlo bien. En serie. Lo malo es... O sea... Una de las cosas malas... Que yo creo de este juego... Por lo menos hasta el momento... Es que el rendimiento... Va como la mierda. De repente tienes muy buenos FPS... O sea... Estás como ahora... Que no pasa nada... Pero... No sé... Pasas por una muralla... Y... De repente... Pum... Se caen. Y... Se pega el juego. Y se pega el juego... Completamente se pega. Y es bastante seguido. O sea... No es... Ni siquiera es que sea... Como que... De vez en cuando. Y ya... Bueno... Entonces hay que abrir esta cuestión. ¿Qué era? Esos no son. Esos son los difíciles. Pero este. Ya bueno... Entonces era esta cuestión. Pero... ¿Qué parte didn't you want to say? Ya, ya me voy. Ah, gracias amor. Ahora el tema es que no te pillen. Si esos tipos te pillan... Se va a llegar preso... Y vos vas a tener que hacer todo de nuevo. Eh... ¡No! ¡No, no, no, no! No puedo creerlo, weón. Ya bueno... Si lo... Volví a... Volví a lo... A lo anterior, ok? Ahora, aquí... ¿Cuál será mi caballo? No sé, weón. Puede ser ese... O puede ser ese. No sé. Bueno... Dejen ahí. El personaje que descubierto... Comenten en el... El crimen... Los... Comenten a atraparlo... Lo visualizarán... Y se... Consigue equivocar a la ley. La gente lo recordará durante tiempo. De manera que cuando peor sea el crimen, más tiempo que lo será. Bueno... O sea, en pocas palabras te dicen que... No robes. Así que bueno... Eh... Es lo que no deberían hacer, robar. No deberían robar. O sea, no me gustaría ni siquiera mostrarlo. En serio. Que es tediosamente horrible. Porque ya lo he hecho la tercera vez. Ya sé lo que tengo que hacer, pero no lo voy a hacer. Ah... 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 jesus christ be praised can we trade if you've got the coin I hope to achieve it now I mean, it's not so difficult, the problem is that you don't get a fool of a fool where is he? where is he? where is he? and that you don't break the coin and that you don't break the coin okay, no me importa estar con sobrepeso now I'm going so now what is important is to put everything first part of that then and then I'm going to go 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 and I'm going to go I'm going to go I'm going to go I'm going to go acá, tal vez y ver qué es lo que hay porque es la primera vez que salgo el castillo no tengo puta idea de dónde voy a ir y tampoco sé cómo voy a grabar o sea que este es mi primer logro que puedo conseguir pareciera que era como un problema dentro del castillo donde había como baño, ok eso sí, eso me podría venir bien en serio es un baño lavarse sí sí, hija mía qué hice, qué hice no entiendo qué hice en serio en serio dice o sea, dice arriba algo ahora, no me han hecho nada así que mejor es que no me hagan nada arriba sale como ladrón ahora, la gente no debería poder distinguirte serio, o sea, si robas una mierda ¿por qué? sí alojamiento yo creo que tal vez sea una buena idea dormir un rato, no sé grabar este es yo no quiero forzar ninguna cerradura en serio abrir ok me voy disculpa disculpa me equivoqué ¿quién es el comerciente aquí? tal vez es el pasadero ¿qué pasa por aquí? ¿qué pasa por aquí? ¿qué pasa por aquí? ¿está tranquilo aquí? ah, las cosas no son tan mal entonces preferiría dormir dormir cómodo solo la una noche por aquí bien el dinero en frente aquí estás en serio ¿tú gustas aquí? como dormir en un plazo ¿Dónde voy a dormir? En el loft. Hay una puerta al lado del coche. Dentro hay una pared hacia el loft. Y lo encuentras todo para dormir. Ya, ahora puedo dormir. Solamente lo pago porque... What the fuck? ¿Arriba? Lo pago porque quiero grabar. No entiendo. No puedo subir. A ver. Por favor. Pagué para dormir acá, güey. ¿Dónde? Eso es sentarse. ¿Dormir? Pagué por una noche y no puedo dormir porque me dice que no hay tiempo que perder. O sea, que estoy cagado. No puedo hacer nada. Bueno, no hay nada que pueda hacer. Así que... Tal vez puedo ir acá y ver qué es lo que está pasando por allá. Tendría que darme la vuelta. O sea, gasté dos monedas de oro por nada. Bueno, ahora igual tengo hartas cosas que puedo vender. Así que bueno. No sé si me va a afectar tanto la economía, la verdad. Dos monedas de oro no es mucho. Pero necesito grabar antes de que se acabe el episodio, en serio. Es algo que necesito hacer. Así que no voy a revisar todos los lugares. No sé qué habrá acá. Cazador. Ok. Entonces me voy a ir rápidamente. Voy a hacer algo más fácil. Por eso lo voy a dejar ahí. Porque todavía no es primordial. No puedo viajar rápido todavía. Necesito ir lejísimos. Porque voy a tener que correr no más. Ya ando con poco tiempo ya en el episodio. Así que voy a... Hacerlo lo más rápido posible. Este mundo es gigante. Así que igual... Algo escuché. Algo escuché. Algo escuché. Y ya está. You'll have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own. Looks like they've already gone. Hmm. Personas muertas, caballo muerto. Ugh. 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 Okay. I'm going to wait. So, guys, that's going to be for today. I hope you liked it. And... I'll see you in the next episode. I'll see you in the next episode. Oh. I know that it's a little bit asqueroso, but... Look, there are many bodies here. I'll recover from the farm. Oh. I need money. Oh. 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 Tienen que ser Cuerpos más o menos vivos O sea, no más o menos vivos Pero sí cuerpos Más frescos No todos tenían oro Pero algunos sí Así que Tengo mucho peso de más Mucho Necesito vender Antorchas Y caminando No voy a llegar a ningún lado O sea que no Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser por el día de hoy No puedo ni caminar Hayos muertos Tengo demasiadas cosas Y eso no va a aliviar mi carga No puedo llamar al caballo Estoy hasta las caigas De peso Aquí caminando no llegas Ni cagando Con todo el peso que llevo Nunca llega Pareciera que el castillo Era el problema Porque fíjense Que aquí por lo menos No tengo problemas De juego No se pone lento Ni nada Estoy que lo llamo Al hijo de verga Y no llega Ya me pasé el tiempo Quiero ver si es que Podría llegar A esta igualdad Si no No sé qué voy a hacer Porque empezar a botar Cosas que valen Dinero No No señor No es lo mío Vio esta casa Y caballo debería estar por ahí Caballo debería estar acá Debería Ando bien cagón de peso El problema es que no son De hasta mi caballo Y por ejemplo Si yo voto una antorcha Dejar Por ejemplo Quedan botadas acá Sí Quedan ahí Entonces si fuese el caso Vale mucho eso Podríamos Dejar algunas cosas Miren lo que vale La espada La espada Vale Muchísima plata Solo quiero O sea Tengo guardado todo Así que ahora mismo Pero quiero solamente Ver si es que No sé Voy a botar Cualquier cosa Que Que tenga encima Que me Que me pese Nomás Ahora mismo Necesito 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 Quedar en 78 Ahí estoy Sin sobrepeso Y fíjense Todas las cosas Que vote Ahora El caballo De mierda Donde queda Todo eso Tengo que sacarlo O sea Llegarlo conmigo Solo quiero saber Si está acá Nada más O sea Que me vas a decir Que no está Y que tengo que Dejar votado Todas esas cosas Aquí hay mucha plata Hay más de mil monedas De oro Y aunque fuese Un menos Puta No importa Aunque sean 600 monedas De oro Que me penalicen Con 400 monedas De oro menos Aún así Es mucha plata Lo que no entiendo Es por qué No llega mi caballo Y no lo tengo Este episodio Va a durar Un poco más Solo porque Quiero ver Nada más Quiero ver algo Es absurdo Voy a correr Hasta allá No Santuario Voy a tener que correr Hace ya No Que juega te pasa ¿Qué pasa? Perdí un segundo Es que Lo que me impresiona O sea Lo que me impresiona A mí Por lo menos Es que Voy a tener que dejar Votado un montón De cosas O Irme con el peso Que tengo Hasta la verga El mundo O Definitivamente Solamente Votar estas cosas Acá O sea Necesito Estas cosas No Esto Es parte De mi atuendo No Voté Algunas Cosas De mi atuendo Es que No hay nada O sea No vale nada Bien la cantidad De comida Y cosas Que he votado O sea Bueno No sé Voy a tener que verlo En el episodio Que viene Chicos Así que Nada Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten De los videos Compartan El canal Y los Y los